Compartir en la red una imagen comprometida, ya sea real o producto de un fotomontaje, o difundir información delicada de una persona con potencial para perjudicarla o avergonzarla. Crear un perfil falso de otra persona en redes sociales o foros y publicar en su nombre confesiones de determinadas debilidades o aptitudes, demandas explícitas de relaciones sexuales o puntos de vista y opiniones polémicos, comentarios que puedan resultar impopulares, criticables o susceptibles de volverse en su contra. Inventar y propagar rumores sobre supuestos comportamientos reprochables, desleales, ofensivos, inmorales o ridículos de una persona… Cualquiera de estas acciones son ejemplos de manifestaciones propias de casos de ciberbullying o ciberacoso. Consideramos ciberacoso al acoso psicológico entre iguales realizado de manera intencionada y repetida mediante el uso de medios y dispositivos electrónicos internet, teléfono móvil y videojuegos principalmente. Es decir, cuando uno o una menor amenaza, hostiga, insulta, atormenta, humilla o molesta a otro u otra menor utilizando estos medios. Aspectos tales como la impunidad que proporcionan el anonimato o la adopción de roles imaginarios con que es posible actuar en la red, la no percepción directa y rápida de los daños causados en el otro, la posible inexistencia de testigos, la no necesidad de contacto físico, que permite que la actividad pueda realizarse de manera sistemática, estable y continua. Prácticamente sin descanso ni refugio para la víctima o el potencial expansivo y de vertiginosa propagación de las redes sociales o los servicios de mensajería instantánea agravan considerablemente el problema. Mi nombre es María Abrea, soy especialista en Educación, Comunicación y Cultura en Red y y te voy a acompañar a lo largo de esta experiencia de aprendizaje organizada por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, que lleva por título Ciberacoso. Esta experiencia nos permitirá analizar el escenario relativamente nuevo en el que se desarrolla el ciberacoso, las características de sus manifestaciones, la de los acosadores, las peculiaridades que confluyen en los medios utilizados y en el espacio de relación y las posibles repercusiones en las víctimas. Reflexionaremos sobre el impacto potencial, el recorrido, la complejidad, la difusión y la duración de las diferentes acciones y sobre cómo las consecuencias pueden perpetuarse en el tiempo e incluso volverse más profundo. Revisaremos asimismo recursos, herramientas y referencias que puedan resultarnos útiles para la reflexión conjunta, para la prevención, para la detección, para la intervención y gestión del fenómeno cuando se presenta y para la elaboración de propuestas desde los centros educativos y la comunidad educativa en general. La realización del plan de actividades de esta experiencia formativa organizada por el INTEF contribuirá a que puedas alcanzar el nivel BOS de la competencia 4.3 Protección de la Salud del Área 4 Seguridad, del marco común de referencia de la competencia digital docente. Al completar satisfactoriamente esta experiencia de aprendizaje, conseguirás una insignia digital como reconocimiento del aprendizaje desarrollado mediante la realización de las diferentes acciones formativas propuestas que podrás almacenar, gestionar y mostrar desde la mochila credenciales digitales abiertas INSIGNIA SINTEF. ¿Te unes a la reflexión colectiva sobre el fenómeno del ciberacoso? Te espero en el entorno virtual de aprendizaje y en las redes sociales para continuar y ampliar la conversación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!